El pan que da la vida Evangelio de hoy, Misioneros Redentoristas Del primer libro de los reyes En el capítulo 3, versículos del 4 al 13 En aquellos días el rey Salomón Acudió a Gabaón a ofrecer mil holocaustos sobre aquel altar Pues era aún el santuario principal Aquella noche el Señor se apareció allí en sueños a Salomón y le dijo Pídeme lo que deseas que te dé Salomón respondió Has actuado con gran benevolencia hacia tu siervo David mi padre Porque caminaba en tu presencia con lealtad, justicia y rectitud de corazón Has tenido para con él una gran benevolencia Concediéndole un hijo que había de sentarse en su trono Como sucede en este día Pues bien Señor mi Dios Tú has hecho rey a tu siervo en lugar de David mi padre Pero yo soy un muchacho joven y no sé por dónde empezar o terminar Tu siervo está en medio de tu pueblo El que tú elegiste Un pueblo tan numeroso quien no se puede contar ni calcular Concede pues a tu siervo un corazón atento para juzgar a tu pueblo Y discernir entre el bien y el mal Pues cierto ¿Quién podrá hacer justicia a este pueblo tuyo tan inmenso? Agradó al Señor esta súplica de Salomón Entonces le dijo Dios Por haberme pedido esto y no una larga vida o riquezas para ti Por no haberme pedido la vida de tus enemigos Sino inteligencia para atender a la justicia Yo obraré según tu palabra Te concedo pues un corazón sabio e inteligente Como no ha habido antes de ti Ni surgirá otro igual después de ti Te concedo también aquello que no has pedido Riquezas y gloria mayores que las de ningún otro rey mientras vivas Palabra de Dios Te alabamos Señor Del Salmo 118 Enseñame Señor tus decretos ¿Cómo podrá un joven andar honestamente cumpliendo tus palabras? Enseñame Señor tus decretos Te busco en todo corazón No consientas que me desvíe de tus mandamientos Enseñame Señor tus decretos Enseñame Señor tus decretos En mi corazón escondo tus consignas Así no pecaré contra ti Enseñame Señor tus decretos Bendito eres Señor Bendito eres Señor Enseñame Señor tus decretos Enseñame Señor tus decretos Mis labios van enumerando todos los mandamientos de tu boca Enseñame Señor tus decretos Enseñame Señor tus decretos Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús Y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado Él les dijo Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco Porque eran tantos los que iban y venían Que no encontraban tiempo ni para comer Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado Muchos los vieron marcharse y los reconocieron Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra aquel sitio y se les adelantaron Al desembarcar Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos Porque andaban como ovejas sin pastor Y se puso a enseñarles con calma Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión de las lecturas Monseñor Luis José Rueda Aparicio Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre Oh Altísimo Proclamar por la mañana tu misericordia Y de noche tu fidelidad Empezamos a leer de aquí hasta el miércoles de ceniza El primer libro de los reyes Y nos está mostrando Al descendiente del rey David A Salomón Salomón es joven Salomón reemplaza en el trono a su padre Que ha muerto Al rey David Y Salomón está orando al Señor para que lo ayude a cumplir la misión Se siente joven Se siente inexperto Se siente en medio de un pueblo numeroso Y dice quien podrá gobernar a este pueblo Y por eso le pide al Señor Algo muy importante Saber distinguir Entre lo que es bueno y lo que es malo Ese don del discernimiento Es muy importante para todos nosotros en la vida Hay cosas que aparentemente son buenas Pero que realmente nos pueden hacer daño en la vida El discernimiento es un regalo que debemos pedirlo al Señor Ojalá lo puedan recibir también los jóvenes en su vida A la hora de tomar decisiones en el estudio En el trabajo, en la vida matrimonial En la vida vocacional Tanto femenina como masculina A Dios también le agrada que nosotros Le pidamos lo que necesitamos en nuestra vida Pero que primordialmente le pidamos un corazón sabio Y un corazón dócil Y por eso Dios le dio a Salomón Una sabiduría Que no la hubo antes de él Y que no la habrá después de él Salomón es el hombre más sabio En el Antiguo Testamento Y todo porque le pidió a Dios Ese discernimiento La sabiduría se distingue De la instrucción Porque la instrucción sabe datos Conoce libros Pero la sabiduría Es aquella que nos lleva a vivir Haciendo la voluntad de Dios Ustedes y yo conocemos A muchas personas de nuestra familia Que han estudiado solamente la primaria Pero tienen más sabiduría Que aquellos que han estado mucho tiempo En las universidades ¿Por qué? Porque si el universitario No le pide la sabiduría a Dios Sencillamente tiene conocimientos y títulos Pero no sabe conducir la vida Y la vida es sobre todo Para conducirla según la voluntad de Dios Y con la sabiduría del Espíritu Santo El Evangelio según San Marcos En este capítulo 6 Que estamos leyendo Nos muestra el retorno Después de la primera misión De los apóstoles Recuerden que ellos habían sido enviados De dos en dos Y ahora retornan a la presencia de Jesús A reunirse con Jesús Es muy importante Que nosotros después de pequeñas O grandes misiones Volvamos a reunirnos con Jesús Volvamos a ir al sagrario Volvamos a la oración Terminamos la misión del trabajo En el taller O en la oficina O en el campo O en el salón de clases Y volvamos a reunirnos con Jesús Ese detalle de los discípulos Llegando a la presencia de Jesús Después de una experiencia misionera Que han vivido Es muy importante Cuando no hay ese reunirse con Jesús Hay un riesgo Que nosotros seamos misioneros sin Jesús Que seamos misioneros sueltos Que seamos misioneros sin volver a la fuente Sin volver a la luz Sin volver al maestro Ellos si volvieron Y la iglesia debe estar volviendo Todas las veces Un párroco que después de visitar una vereda Después de encontrarse con un trabajo misionero Después de una reunión de evangelización Se reúne nuevamente con Jesús Ya sea en la noche O en la madrugada En la presencia de Jesús Eucaristía Ante el sagrario Está cogiendo fuerza Se vuelve mejor misionero Un papá o una mamá Que después de un día de trabajo Se encuentra con Jesús En la oración Con sus hijos En su familia Con su esposa Se va volviendo mejor misionero familiar Mejor misionero en el lugar de trabajo Ese detalle Ténganlo muy en cuenta En su vida cristiana Porque estos discípulos Nos están dando un ejemplo Y recuerden que nuestra iglesia Es apostólica Y si los apóstoles volvieron A reunirse con Jesús Es porque durante toda la historia de salvación Es necesario que volvamos también nosotros Al encuentro con Jesús No seamos misioneros solitarios Y le contaron todo lo que ellos habían enseñado Jesús les dice Vengan ustedes solos A un sitio tranquilo A descansar un poco Generalmente a comienzos de cada año El presbiterio diocesano De muchas partes del mundo Hace retiro espiritual Esa es la propuesta de Jesús Vengan ustedes solos A un sitio tranquilo A descansar un poco En un retiro espiritual No se va a descansar En la hamaca No se va a descansar Viendo televisión Es más Se descansa sin televisor Se descansa sin celular Se descansa en la reflexión Se descansa en la oración personal Se descansa en el silencio Pero eso que hace una religiosa Eso que hace un sacerdote Eso que hace un obispo Debería hacerlo todo bautizado Tener un tiempo tranquilo Con Jesús Para descansar con Él un poco Interesante que usted buscara Un tiempo durante este año En su calendario Y dijera Voy a buscar un tiempo Para que mi familia Mis amigos y yo Podamos descansar con Jesús Hace pocos días Un gerente de una empresa Pequeña De un taller Mecánico Me propuso Que hiciéramos Un retiro espiritual Con todos sus obreros Ahí se cumplen Las palabras de Jesús Es que Él es el maestro Más sabio que Salomón Por eso lo buscan Las multitudes Por eso nosotros Lo buscamos Porque en Él Encontramos una sabiduría Sublime La sabiduría de Salomón Aunque venía de Dios Pasaba a través De un hombre mortal Pero la sabiduría De Jesús La enseñanza de Jesús La sabiduría Que Él le ha dejado A la iglesia Y a los apóstoles Y a los sucesores De los apóstoles Es una sabiduría eterna Es una sabiduría de Dios Y tenemos sed De esa sabiduría Necesitamos Ese saber de Dios Esa enseñanza de Dios Saquemos un tiempo Para estar con Él Y todos los días Hagamos un pequeño Retiro espiritual Con otra persona O nosotros solos Un retiro espiritual De cinco minutos Descanse con Jesús Y ese descanso con Jesús Le dará tranquilidad A su vida Le dará sabiduría Le dará luz Le dará fortaleza Y renovará su ganas De trabajar Y de vivir En la presencia del Señor Mañana es domingo Mañana es el día del Señor Busque la sabiduría Allá en la Eucaristía Busque la sabiduría Allá en el Templo Parroquial Busque la sabiduría En la presencia del Señor Que el Señor nos bendiga Y acompañe En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo Pero la sabiduría Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo Todos estén Busque la sabiduría Estén Etén Y del Espíritu Santo C ¡Suscríbete!